Se lo contábamos en los adelantos y tiene que ver con esta gran fiesta que llevó adelante el Club Defensores de Sportman de la ciudad de Roldán celebrando los 81 años de vida, si bien fue el 6 de septiembre la gran cena que realizaron con los socios, con los simpatizantes del club se realizó el pasado domingo. Allí estuvimos en el Salud de Sus Múltiples del Paseo de la Estación hablamos con Romina Roncón y la Presidente, pero también estuvieron los chicos de la banda del Toro Blanco haciendo su gran presentación en la noche de Sportman. El aniversario del 81 fue en septiembre, lo dejamos para festejar en octubre, nos tocó una noche hermosa así que estamos contentos, mucha gente, muy lindo, creo que salió como queríamos, muy familiar, muy tranquilo que la gente pueda disfrutar y relajarse y pasarla lindo. Le veíamos también agradeciendo a los expresidentes que han estado presentes como Mario Pellegrini, Karina Cidaldo a mi envase, también agradeciéndose a ellos porque han sido parte de este trayecto que hoy forma Sportman. Sí, sí, sin duda yo arranqué en el club ya de la mano de Marito, o sea que después participé con Karina después con Amin y siempre el mismo proyecto, trabajando en conjunto y creo que eso es importante destacar porque sin ellos es muy difícil seguir adelante, uno cuenta con ellos, con la experiencia, con el apoyo y siempre es más tranquilo para todos trabajar en conjunto, así que sí. Trabajando también en conjunto por una sociedad mejor, por lo que es hoy Sportman, porque incluye a todos. Sí, esto es parte de eso, demostrar que es un club muy familiar, que tiene eso, contención, familia y creo que eso es importante resaltar todo el tiempo, así que por eso fue un evento así, familiar, lindo que podamos compartir en familia. Me marcabas también en el discurso esto de no ganar dinero con lo que es el aniversario del club sino que sea una fiesta para toda la familia y hoy vemos calmado a todo el salón, lleno de familia con la banda del Toro Blanco, cantando y con toda la familia bailando. Sí, sí, esa fue la intención, poder venir, compartir, sabemos que las cosas están difíciles para todos intentamos hacer algo que puedan acceder todos, que puedan disfrutarlo y poder venir a disfrutarlo entre todos ese fue el objetivo. Todavía te queda un año más como presidenta del club, ¿cuáles son los proyectos a encarar? ¿Cuáles son los proyectos para seguir? Que vos decís, esto es lo que quiero para el final de mi mandato. Sí, tenemos un gran objetivo como club que es el espacio, necesitamos terminar de generar un lugar, un espacio donde estar. Tenemos más de 500 deportistas y la verdad que todos saben que el predio que tenemos es muy reducido, estamos alquilando un lugar, alquilando otro y haciéndolo, pero el objetivo claramente ahora es ese, es trabajar en eso y ampliarlos en cuanto a espacio. ¿Existe la posibilidad esta de adquirir un nuevo club, en un nuevo predio, estar en tratativas? Nosotros, obviamente estamos siempre, siempre tratativas, siempre negociándolos, siempre hablando, tenemos mucho apoyo, así que bueno, estamos trabajando en eso. ¿A quién le decís gracias por este evento, por esta organización, por esta concurrencia de gente? A la comisión, que la decidimos hace tres meses hacer esto, nunca habíamos hecho con banda en vivo, con bar, desde que yo estoy al menos digo, bueno, hagamos algo distinto y enseguida todos dijeron que sí, cada cosa que se propone estamos todos trabajando en equipo y eso es buenísimo, así que lo digo todo el tiempo y después toda la gente que trabaja para el club. Tenemos padres todo el tiempo colaborando, los profes que siempre digo que hacen posible todo lo que hacemos y la cantidad de chicos, o sea, todas las familias forman en general. Sobre todo esta gran concurrencia que ha tenido, como en ninguna otra fiesta, han tenido mucha concurrencia y han agradecido a la primera y a la cuarta edición, que son nuevas en este nuevo evento que ha organizado el club. Sí, creo que era gran parte del festejo, haber logrado eso, estar luchándolas, porque obviamente no hay nada, estamos siempre en la lucha, armando, trabajando para el año que viene, sea mejor y ellos son parte de esto, así que bueno, aparte que hoy lo puedan disfrutar, la están pasando bien, uno de los chicos es partícipe de la banda, así que la están pasando lindo y esa es la idea, que podamos disfrutarlo y relajar y disfrutar un poco de todo lo que es el club. Muy contentos, agradecidos a todos los integrantes del club Sporman por confiar nosotros en nuestro trabajo, la verdad que nos sentimos contentos, es un club acá de la ciudad de Roldán, una ciudad donde nosotros también somos, la banda del Toro Blanco, así que bueno, contentos más que nada y con ganas de seguir festejando, pero bueno, nosotros tenemos que seguir trabajando, así que dejamos a toda la gente aquí que siga festejando su aniversario número 81 del club Sporman, así que bueno, contentos, recontentos. Los han dejado bastante exaltados porque pedían una más, una más, una más y nunca terminaba el una más. Bueno, es la idea, es la idea del show siempre cuando a todos lados donde vamos, como siempre decimos de que se queden con un lindo recuerdo de la banda hasta la próxima vez, así que bueno, esperemos que haya sido del agrado de la gente el show que hemos hecho para todos ellos y bueno, se han bailado todos, se han cantado, así que espectacular, nos vamos muy contentos. Entonces, Enzo, también como integrante del cuerpo de jugadores del club Sporman, te veíamos tocando hoy en la banda del Toro Blanco como integrante. Sí, 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 este año llegué acá al club, bueno, muy buen grupo, muy lindo club y bueno, no me creían al principio, se dio todo así sin saber, el club contrató a la banda para el aniversario, llegamos, justo hace unos años estuve con la banda y siempre tenemos esa buena amistad, una buena relación, un grupo lindo y nada, hoy tuve por suerte la suerte de estar acá compartiendo con todos, estuvo mucho conocido, vino toda la familia y nada, una noche hermosa se puede decir. Te veíamos también ovacionado por el público, ovacionado por el público de La Cebra y pidiéndote una más, que canten, que canten, que canten, que no quería que se vayan. Sí, sí, eso, es una linda familia se puede decir, una linda familia, la gente de Roldán, siempre cumpliendo todos los domingos en el club, fue un año muy duro, todavía no terminó, no estamos en el clausura, el torneo de clausura y sin embargo la gente siempre está ahí, la gente es una familia muy grande y es muy lindo, que acá también se hace presente. Seguramente como integrante de La Cebra, el próximo año más que asegurado el aniversario de La Cebra y más que asegurado el campeonato del 2024. Y ojalá, ojalá, ojalá porque era eso, o sea, yo llegué acá para tener el comienzo de un lindo camino, ojalá el club pueda seguir creciendo, sigamos aprovechando las oportunidades y nada, el tiempo irá, el tiempo irá lo que se ve. No somos vos de la realidad, porque me debo pensar conmigo... ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.